Tras luchar por su vida en un centro médico de Valledupar, falleció Oney de Rafael de Ángel Benítez, de 31 años, luego de que el pasado 21 de octubre se lanzara a una piscina y se golpeara la cabeza en una casa campo. Oney de Rafael de Ángel Benítez era padre de tres menores de edad y residía en el barrio Villamirian Sur de Valledupar. De Ángel Benítez, el pasado 21 de octubre se encontraba en una casa campo departiendo con varios conocidos cuando se lanzó a una piscina y sufrió múltiples golpes en la cabeza. El hombre de inmediato fue trasladado a la clínica alta complejidad de la capital del Cesar, donde permaneció por varios días luchando por su vida. Te desea Tortas Negri un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.